Bendiga, estamos con una hermosa vista desde la garita de Anan. Anan aquí, de Repingo exactamente, al fondo como pueden ver, la vista desde Cerro Punta, iniciando el sendero a los quetzales. El Señor le bendiga. Aquí estamos, Dios le bendiga, Dios es bueno. Aquí andan los chicos. En Airin. Dios es bueno. Bueno, unos hermanos nos dieron un bote en Aventón. Aquí estamos, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, Dios es bueno.